Con la frente en alto he aprendido a salir Soy de Michoacán, es un orgullo estar aquí Tomando de lo caro, eso me disingue a mí Pisándose la roca, ese importa el caminar Un don Julio del 76 para brindar Con mi familia y amigos siempre a mí me mirarán Abrochense los zapatos porque algún día caerán San Juan, mis oraciones, familia mi prioridad Radico en Atlanta, ciudad que me vio crecer No soy presumido como muchos dicen ser Hablan por hablar, yo la boca les callaré Trabajando humildemente lo que tengo lo gané Echándole chingazos yo sí que batallé La humildad siempre en la mente mi padre inculcó Bendito soy por mi madre, siempre aquí la llevo yo En fiestas y en los antros a mí siempre me verán Me gusta pasar la vida bien porque hay una no más Por apodo llevo el nane y vengo de Michoacán Y cuando yo me empiezo la banda voy a calar Las cadenas en oro a mí siempre me ven brillar Pasando buenos ratos, tres morras pa' bailar Trabajando humildemente lo que tengo lo gané Echándole chingazos yo sí que batallé La humildad siempre en la mente mi padre inculcó Bendito soy por mi madre, siempre aquí la llevo yo Bendito soy por mi madre, siempre aquí la llevo yo